Recordando los 20 años de la línea 102, una línea gratuita que cumple la función de asesorar, contener y derivar a aquellos niños niñas o adolescentes que están siendo vulnerados con alguno de sus derechos. Así que felices de poder hoy estar contando esta historia y también decirle a la sociedad en general que Misiones fue ampliando y dando respuesta a la demanda que fue surgiendo a través justamente de esta línea gratuita, porque se empezaron a escuchar, no solo llamaban niños niñas o adolescentes, empezaron a llamar muchas mujeres porque era la única línea gratuita con la que contaba la provincia y se comenzó a notar la demanda sobre situaciones de violencia familiar o de género. Fue así que el Ministerio de Desarrollo decide crear la Dirección de Violencia Familiar y Género Línea 102. La única provincia que perdura este teléfono gratuito y que cubrimos toda la provincia, porque en otros lugares se cubre solo la capital o una u otra localidad. Misiones cubre toda la provincia, inclusive las localidades de Pirazoro y Tuzengó. En otras provincias esto no se habla, la mujer no tiene posibilidad de pedir ayuda, no hay lugares donde se ofrece la asistencia adecuada. Gracias al Ministerio de Desarrollo Social, a la gestión del Dr. Bermahor, porque veo que está apostando fuerte para que la violencia justamente no se haga familiar. Hay una gran historia de esta línea de la lucha y la concientización contra la violencia familiar y de género. Así que bueno, estamos trabajando mucho junto con Carolina Caspari, quien es la directora de esta área, que es una profesional muy idónea en la problemática de violencia, de trata, porque no solo estamos poniendo a punto, poniendo improntas en la línea 102, sino también que estamos gestionando grandes planes, grandes programas en lo que es la lucha contra la violencia, como por ejemplo la creación de un refugio que ahora hace poquitos días hemos podido reinaugurar en nuestra provincia. Así que nuestra provincia cuenta con un refugio especializado, con especialistas, con profesionales idóneos en la problemática de la violencia y trata. Y también estamos gestionando los que son los CAD, que son lugares donde se van a recibir a chiquitos que incurren en delitos y para que no vayan a comisarías, uno los aborda en estos lugares, en estos CAD, con especialistas, con psicólogos, con profesionales preparados y así uno puede a veces no llevar a un chiquito a una comisaría o a algún lugar, sino puede derivarlo directamente a la familia en caso de que sea así necesario.